El día de hoy, simpatizantes, militantes del MASI, pues se puede que apoyan a Evo Morales, se encontró un pequeño grupo de arsistas que se encontraban también en este sector, cerca al Tribunal Supremo Electoral, donde pues la verdad que este grupo de arsistas se vieron reducidos y al final tuvieron que abandonar, pero se fueron pacíficamente de este lugar, porque la verdad que los que hoy están apoyando a Evo Morales, pues superan miles, entonces hoy vamos a ver, vamos a ver pues como el pueblo patriota se está haciendo respetar y la verdad que se puede ver pues que son puros funcionarios, estos funcionarios en vez de estar trabajando, deberían estar trabajando en su ministerio, hoy vamos a ver pasajes de esta nota. Gracias y seguimos con más informaciones de todo el acontecer que se registra a esta hora de la mañana en el puertas del Tribunal Supremo Electoral y en cercanías. Como se puede observar, ese es el panorama y bueno, se puede ver en el otro extremo donde están funcionarios públicos que también se han dado punto de concentración en este lugar, como se puede observar, ahí está el otro sector de los arsistas, como se puede observar la mayor cantidad de funcionarios públicos. Vamos a tratar también de conversar con algunos de ellos y hablar con quienes se encuentran en este lugar. Algunos con barbijos y eso es lo que se puede observar a esta hora de la mañana en el departamento de Isla Paz. Bueno, por este lado también la concentración de los sectores sociales quienes se encuentran en este lugar apoyando al líder del movimiento, al socialismo, evo, morales, los sectores sociales quienes se encuentran en este lugar. Sin embargo, ahí están los funcionarios que se han visto ahora, porque son menor cantidad de funcionarios públicos. ¡Eso no está solo, carajo! ¡Eso no está solo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Las funcionarias públicas! Lucho, traidores, ese es uno de los gritos que se escuchan a esta hora de la mañana. También lo están desalojando de manera pacífica a los funcionarios públicos que se encuentran en este lugar.